No, 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 no podemos parar, aquí está señoras y señores, con la vida de la gruesa, el conquistador sureno, para regalar a mano llena, la cervecita, a todo su público maravilloso, junto a los cazadores del Perú, desde el corazón de Antaparco, Pazaraes, Guacabelica, ha venido ya esa ingrata, después de abandonarme, con sus juegos que son falsos, y sus súplicas que son mentiras, y sus súplicas que son mentiras, levanten las cervezas arriba, yo no quiero perdonarla, eso nunca jamás, y menos que ella regrese, con la truca vuelva a saber, lo que quiero es olvidarla, quiero olvidarla, olvidarla, porque a mí me ha traicionado, porque a mí me ha despreciado. Hay la vida, hay la vida, hay la vida, arriba los amigos de Víctor Fajardo, profesor, vuelta a la medida, donde está la cajita que prometiste, pásame la cervecita, heladito sin helar, los amigos de H. Estudio, ayacucho, yo no quiero perdonarla, y menos que ella regrese, y esto dicen las solteritas, lo que quiero es olvidarla, esa mujer que no tiene corazón, porque a mí me ha traicionado, porque a mí me ha despreciado, pero mentirosa, solita te vas a quedar, y ya no me busques, ya no me llames, ya no te quiero, ya por favor, aunque regreses, aunque tu cuerpo es tondo, lo nuestro se terminó, Toma, toma, ya no me busques, ya no me llames, ya no te quiero, ya por favor, aunque tu vuelvas, aunque regreses, todo lo nuestro se terminó. Y donde está la familia Gallo, familia Huescaia, la gente bonita de Maicena, cenas arriba, los rasgos arriba, cervezas arriba, salud, y le dará a los amigos de Juntamarca, Cedia, Santo Colado de Bata, los amigos de Chincho, Condaña, Plincai, así nos vamos a Pauca, a Curia, seguimos avanzando, con la unidad de siempre. Mueve, 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 ¿cómo se mueve la Guajabalicalas? Y donde está la gente bonita de Ayacucho, Cangallos, los amigos cerveceros, Así nos vamos a Andabuelas, Alancay, Cusco, 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 Una vueltita sensual, una vueltita sensual, una vueltita sensual, Ategadito mami, muevelo. Gracias. Gracias.